¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper, pero súper, pero súper bien El día de hoy les traigo un vídeo súper cool, como siempre Y es que como ya saben, hoy es lunes y hoy es día de experiencias paranormales de mis suscriptores Antes de comenzar con el vídeo, quiero darle de verdad las gracias a todas esas personas Que me han dicho que la intro está espectacular De verdad, muchísimas gracias Mi novio y yo la hicimos con mucho cariño para ustedes Y estamos demasiado felices de que les haya gustado No olviden darle like a este vídeo, suscribirse aquí abajo en el botón rojo Y comentarme cositas hermosas como ustedes siempre lo hacen Tampoco olviden que les voy a dejar mis redes sociales a lo largo de este vídeo Para que vayan y miren amor durante toda, pero toda, pero toda la semana También les voy a dejar aquí en pantalla el correo electrónico al que me pueden escribir Y enviarme sus experiencias paranormales Y les estaré contando los días lunes, como el día de hoy En la sección de experiencias paranormales de mis suscriptores Y bueno mis amores, ahora sin más nada que decirles Vamos a comenzar con este vídeo La experiencia paranormal del día de hoy me la contó una chica que es de México Y me dijo que quería que dijera su nombre Ella en el correo electrónico me dice Hola, me gustaría contarte algunas cosas que han pasado en mi casa Unas más raras que otras Si llegas a contar esto, no quiero que sea anónimo Mi nombre es Ariane Espinoza Tengo 18 años, soy de Ciudad de México Y desde que nací he vivido en la misma casa En la cual desde siempre han sucedido cosas extrañas Una de las experiencias que le pasó a Ariane Es que estaba con su primo en su habitación Estaban solos y Ariane en ese momento se encontraba enferma De la nada escucharon un ruido muy fuerte Y ellos dos pues se asomaron a ver En ese momento ellos se dieron cuenta Que el jarabe que se estaba tomando Ariane Estaba roto en el piso O sea el frasco se había roto y estaba tirado en el piso Cosa que ella me dice que es imposible que pasara Porque el frasco del jarabe estaba detrás del mueble Otra experiencia paranormal que le sucedió a ella Es que antes cuando ella dormía con su madre Cada mañana les tocaban extrañamente la puerta Y así Ariane hace levantar a abrirla Realmente no había absolutamente nadie detrás de la puerta Se abrían los grifos del agua de la nada Se escuchaban pasos en la noche como si alguien estuviera subiendo las escaleras Pero el detalle es que la persona que sube las escaleras no las vuelve a bajar E incluso tanto ella como sus familiares sienten que los observan cuando duermen Ella me dice que solamente hay dos cosas que la han impactado Que la han asustado La primera fue cuando ella tenía aproximadamente unos 7 u 8 años Y habían pasado unos pocos meses después de la muerte de su abuela materna Ella había estado jugando con unas amigas Y estaban hablando sobre una noticia de un niño que había muerto por unos balazos Ella regresó a su casa, se acostó a dormir Y justamente ella soñó con el niño que había muerto a causa de unos balazos Ella estaba en un escenario blanco Y enfrente de ella estaba el niño que había muerto por lo que ya les dije Ella se levantó asustada y se quedó sentada en la cama Ella volteó a su izquierda y vio dos sombras que reconoció como su madre y su abuela materna En la que ella había fallecido Ellas dos tenían los ojos rojos y de repente empezó a escuchar unos gemidos Como ya les dije, Ariana pues dormía antes con su madre En ese momento ella volteó, vio a los pies de su madre Y vio que su abuela fallecida estaba al pie de la cama Estaba sentada con una veladora amarilla La segunda experiencia paranormal que ha impactado mucho a Ariana Le pasó aproximadamente hace dos años Ella estaba en su cuarto tranquila, chill, normal Estaba hablando con un amigo llamado César Él estaba interesado en Ariana, o sea quería salir con ella Y le dijo que él quería oír como ella dormía Ella le dijo que le parecía bastante extraño y absurdo Ellos siguieron hablando y hablando y hablando Y llegó un punto en el que Ariana se aburrió totalmente de la conversación Y se quedó dormida En la madrugada ella escuchó unos pasos al lado de su ventana Y ella recordaba haber dicho algo Al día siguiente ella volvió a hablar con César Y él le dijo que se habían escuchado unos pasos Más o menos a la 1 y 30 de la madrugada Él le dijo que creía que era ella Y ella le preguntó ¿Escuchaste eso? Inmediatamente después de eso ella se volvió a quedar dormida Ella pensaba que eso que había sucedido de escuchar los pasos y todo eso Era un sueño hasta que César le rectificó que no Ella me dice que le pasa en las noches Que está dormida pero habla con alguien Pero que es muy extraño porque ella está consciente de lo que dice La verdad es que esta historia paranormal me llamó mucho la atención Porque esta chica llamada Ariana me la escribió como con tanta seguridad Que hasta me dijo que dijera su nombre Te mando un saludo enorme También te mando muchísimos besos hasta allá Hasta México Gracias por confiar en mí Por creer en mí Te mando muchísimos besos preciosas Bueno lo que yo les iba a decir Es que a mí también me ha pasado Que yo estoy dormida Sé que estoy hablando con alguien Pero al final no sé si es que yo estoy hablando De algo que me está sucediendo en el sueño Pero a mí sí me ha pasado que hablo dormida Y puedo mantener una conversación con alguien Que al final no sé quién es Al final pues este tipo de cosas no sé qué explicación tienen Si quieren que les hable sobre los sueños Y sobre este tipo de tema en específico Déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios Para yo poder investigar y hacerles un video sobre eso Y bueno mis amores espero que les haya gustado este video Ya saben que todo esto lo hago con muchísimo Pero muchísimo amor para ustedes Les mando muchísimos besos Intergalácticos y de caramelo Y ya saben que Nos vemos en un próximo video Bye Chau